Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cuánto paga la aplicación de Wallah diariamente por tener 100.000 pesos invertidos. Para esto, antes de arrancar, les quiero comentar que estamos sorteando 15.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Bien, entonces vamos a ver los rendimientos diarios por 100.000 pesos en la aplicación de Wallah. Una vez que estamos dentro en lo que es el panel principal, les quiero mostrar acá, muy importante, que el día 13, justo no se ve, vamos a subirlo un cachito, acá está perfecto. El día 13 yo ingresé 100.000 pesos a la aplicación. Bien, ahora vamos a ir a la parte superior derecha donde vamos a encontrar esta solapa que dice inversiones. Vamos a seleccionar ahí. Acá vamos a seleccionar la primera opción que dice fondo común de inversión. Acá es donde uno puede invertir el dinero que ingresa en la aplicación. No se invierte automáticamente como en otras aplicaciones. Y por lo que ven, acá ya tengo 100.000 pesos más algún interés. Bien, entonces, el día 13 ingresé el dinero. El día 14 no me pagaron. Y recién me empezaron a pagar el día 15. El día 16 y 17, el día 15 fue viernes. 16 y 17 fue sábado y domingo. Y recién computaron todos esos días el día lunes 18. O sea, me pagaron sábado, domingo y lunes un total de 788 pesos. Y después al otro día ya se normalizó el día 19 y me pagaron 264. A medida que van haciendo pagos diarios, va a ir subiendo un poco más el pago diario porque se va sumando el interés a nuestro capital. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. También es muy importante que tengan en cuenta que la tasa de interés que está pagando la aplicación siempre la van a visualizar ahí. Por ende, si ven alguna otra aplicación que le genera más rendimientos, ustedes están en todo su derecho de poder invertir en otra aplicación para hacer valer más su dinero y que no se lo coma la inflación. Así que bueno amigos, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien. ¡Gracias!